Pocas unidades y mucha necesidad. Dos coches por línea está poniendo la empresa. Para transportar 51.000 pasajeros que toman el colectivo diariamente en Formosa, o que tendrían que tomar o que necesitan el servicio de transporte urbano. Dos coches por línea. Esto es lo que tiene garantizado la empresa y esto es lo que la municipalidad sigue sin hacer absolutamente nada, Gabriel. Esta es la realidad. Pero nosotros vemos que esta es la tercera semana de una situación de un servicio irregular, sin garantizarle el servicio como debe ser a los formoseños. Pero lo cierto es que de lo que va del año 2022, 10 meses, estamos viviendo el mes número 10, y no tuvimos ningún mes completo de un servicio garantizado en la ciudad. No te hablo de un servicio como debe ser, como lo establece el contrato de concesión o el pliego de base y condición. Bueno, te hablo de un servicio dentro de la mala prestación del servicio, dentro de la mala prestación del servicio que ya nos tiene acostumbrada la empresa y que nos tiene acostumbrada la municipalidad, dentro de esa mala prestación del servicio no nos pueden garantizar ni aún el mal servicio que nos prestan en forma normal y habitual. 10 meses de que va del año 2022, 10 meses que no nos pudieron cumplir un mes sin tener una situación conflictiva o una situación de la suspensión parcial o total del servicio. Bueno, por otro lado, nosotros hablamos el otro día con Diego Mendoza y él distinguía, por un lado, el tema de la falta de combustible para las unidades de transporte y por otro lado, el no pago de los sueldos. Hoy los datos que tenemos es que hay 60 choferes que no cobraron sus haberes y por otro lado hay escaso combustible. Y el gremialista dijo, a mí me consta que la empresa no está recibiendo el dinero que necesita para ambas cosas. Es decir, bueno, la verdad que no sabemos a quién echarle la culpa o a quién mirar de dónde tiene que venir la solución, porque si vemos en corrientes, en resistencia, en otras localidades del norte argentino o del interior argentino, se presta el servicio. No entendemos por qué no en Formosa. Bueno, ahí lo que la empresa dice que Formosa es una plaza deficitaria, es una plaza no competitiva para un servicio sin que se brinde la ayuda estatal de los subsidios y que dependen, su gran capacidad de prestar el servicio depende de los subsidios estatales. Nosotros venimos manifestando de que se tienen que hacer la auditoría necesaria para saber realmente cómo estamos, porque lo único que se tiene acá es la versión de la empresa. Pero como Estado municipal, no tiene una visión real de cuál es la situación, no tiene un diagnóstico real. Todavía no se ha logrado de que el propio intendente o la gestión municipal haga la auditoría real sobre la empresa Crucero del Sur. No sabemos cuál es la situación económica. Vos hablabas recién de dos, que hablaba el gremialista. El gremialista habla de dos situaciones. La primera dice que una de las situaciones es la situación económica por la falta de subsidios que genera, que no tenga la previsibilidad del combustible y la segunda que haya 70 choferes de la empresa que no puedan cobrar su servicio, cosa que la semana que viene va a poner a la empresa en una situación de conflicto gremial, de conflicto laboral, por lo cual también se prevé la suspensión del servicio de pasajeros. Ahora, lo que nosotros tampoco sabemos es la tercera pata de todo esto, es cómo están los colectivos que prestan el servicio urbano, cómo están los colectivos técnicas y mecánicamente para prestar el servicio urbano. ¿Cuántos son los colectivos que realmente están en condiciones de salir a la calle todos los días? En una condición óptima económica de la empresa y en una condición de que no exista el conflicto laboral. Gerardo, ¿cuántos colectivos van a salir a la calle? ¿Son 10? ¿Son 20? ¿Son los 102 colectivos que la empresa tiene? ¿Cuántos colectivos reales son con los que la empresa puede salir a brindarnos el servicio al pueblo formoseño todos los días en el caso de tener todo perfectamente solucionado lo económico y laboral? Gerardo, ¿hay una cantidad de colectivos que supuestamente serían propiedad de la Municipalidad de Formosa? No lo he leído en el contrato y no lo he leído en el pliego de bases y condiciones. La verdad que no he leído si es que, como en el caso de la empresa Ciudad de Formosa, no sé si te recordás, Gabriel, que había un porcentaje que la empresa de colectivos que pertenecían a la ciudad. No he leído, no tengo conocimiento cabal si es que en este contrato que ha licitado, en esta nueva modalidad de empresa que ha puesto en circulación el ingeniero Jofré, hace la reserva de que alguna cantidad de coches, algún porcentaje de coches son propiedad de la Municipalidad, pero los colectivos que eran de Ciudad de Formosa, ¿qué pasó? Los colectivos que eran de Ciudad de Formosa habían quedado las carcasas y todo el material rodante que no servía, que no pudieron llevar en su momento cuando se fueron, quedaron a favor de la Ciudad de Formosa y con eso pagaron la parte de los colectivos que pertenecían a la ciudad. Extraoficialmente, el Intendente nos manifestó, por lo menos a mí en persona, de que de esos colectivos ya había siete que él había recuperado. Siete colectivos que él había recuperado a fines del año pasado. Estaban en una situación de que habían pasado más de diez años los colectivos y los colectivos con más de diez años no pueden brindar el servicio público de pasajero urbano. Te pueden servir para otro tipo de servicio, pero no para el servicio de transporte urbano de pasajeros. Es por ese motivo que nosotros venimos insistiendo que se declare la emergencia del transporte urbano en el ámbito de la Ciudad de Formosa, porque declarada la emergencia del transporte urbano de pasajeros, vos podés retrotraerte, mientras dure la situación de la emergencia, de lo que prevé la Ley Nacional del Transporte, y podés convocar o brindar el servicio con unidades que estén mecánicamente bien, técnicamente bien, aunque legalmente superen los diez años. Pero si tienen todo el servicio, tienen garantizado mecánicamente todas las condiciones en las unidades lo puede hacer la ciudad. Entonces, lo primero que tiene que hacer la ciudad de Formosa es reconocer la existencia del problema del transporte urbano de pasajeros, que a esta altura no sé por qué no lo hace el intendente, por qué no toma la decisión política de hacerlo. Tiene que declarar la emergencia del transporte de pasajeros. Entonces, de esa manera, va a poder intervenir con un síndico administrativo municipal en la esfera de la empresa Crucero del Sur. Va a coadministrar. ¿Y por qué lo puede hacer? ¿Por qué lo puede hacer, Gabriel? Porque es un servicio público. El transporte de pasajeros es un servicio público. No estamos hablando de cualquier empresa privada. Estamos hablando de una empresa privada que brinda un servicio público que tiene que ser garantizado por la municipalidad. Así que, ante la situación de irregularidad de la empresa, la municipalidad tiene facultades de intervenir en esa administración. Va a intervenir a los efectos de poder garantizar el servicio público. Está facultado por ley, está facultado por el contrato y está facultado por el pliego. Entonces, toma la la coadministración. ¿Sí me estabas por decir algo? Sí, pero lo faculta la ley, lo faculta el pliego de la licitación y lo faculta también la normativa municipal. Pero, el municipio no se quiere hacer cargo. Es decir, no hay una actitud del ingeniero Joffre de decir, bueno, esto está pasando, hace 10 meses que estamos en crisis, hace 3 semanas que no le podemos garantizar a la gente ni siquiera un servicio de emergencia, nos hacemos cargo. A ver. Por eso digo que lo que necesitamos es que el intendente tome la decisión política de hacerlo. Esto es una cuestión, no es una cuestión de silencio, oscuridad o déficit legal. Es una falta de decisión política. la solución de este problema está en la mano del intendente. Está en las manos del intendente. El intendente si lo quiere lo puede hacer y va a contar con el aval no tan solo del oficialismo sino también de la bancada opositora para que se solucione el tema del transporte. Pero tiene que tener la decisión política. Lo que pasa es que son socios son socios los que han agarrado todo esto. Y no te hablo a lo mejor de una sociedad comercial son socios políticos de lo que está pasando. El intendente y el partido de gobierno son socios políticos con la empresa Crucero del Sur. Por eso es que nosotros vemos que la luneta trasera de los colectivos van muy sonrientes los candidatos del frente para la victoria. Van muy sonrientes los candidatos del frente de todo, del partido de gobierno. por eso es que no se animan o no tienen la voluntad política de exigirles un servicio como corresponde a favor de los vecinos. De exigirles que se cumpla nada más y nada menos que el transporte de colectivo urbano en la forma que lo tienen que hacer. porque hacia la movilidad de la ciudad son socios y tienen que ponerle el cascabel al gato al socio. Por ahora tienen que controlar a los tipos que le garantizan la infraestructura para movilizarse durante las campañas electorales, los actos electorales, las publicidades de gobierno que eso sí está prohibido por la ordenanza municipal, eso sí está prohibido por las leyes y eso sí está prohibido y lo hacen. Es decir, caen en la corrupción porque ahí hay una dádiva, hay una dádiva de la empresa que permite y a favor de un funcionario que después en situaciones como esta no hace absolutamente nada. Es decir, Gerardo, que lo que la ley dice no se hace y lo que la ley prohíbe es lo que se hace. Así es, mi amigo, exactamente así es. Porque si hacen lo que la ley dice, van en contra de los intereses de sus socios. Me pregunto, me pregunto si, a ver, vos has calculado cuántos millones de pesos recibe la empresa Crucero del Sur por mes por esta supuesta, este supuesto servicio de transporte de colectivos que está prestando. La última información que teníamos recibía más de 21 millones de pesos. Es decir, que está prestando un servicio absolutamente fuera de lo que establece la norma, hace tres semanas que prácticamente ni siquiera se puede cumplir un servicio de emergencia, hace diez meses que vos hiciste el cálculo que estamos en esta situación totalmente irregular, pero los 21 millones de pesos se siguen cobrando, aparentemente. Y así, lo que pasa es que no tenemos las informaciones oficiales, si no se hace la auditoría. Hasta ahora salieron, hasta el propio intendente salió a anunciar la auditoría, que nunca se empezó, nunca se hizo. los concejales nos han hecho hacer un pliego de preguntas, 60 preguntas le hice a la empresa, concretamente, vamos a ver si mañana martes que tenemos la comisión de transporte, la empresa contesta por escrito y viene a la comisión de transporte como lo anunció y lo prometió que lo iba a hacer el concejal José Delgui que es el presidente de la comisión, o si nos va a seguir faltando el respeto al consejo deliberante la empresa crucero del sur, o si se va a asistir y va a contestar cada una de las cosas que tiene que contestar, porque la empresa se hace el gallito por todos los medios de comunicación, diciendo que a ellos no le alcanza, que se van a ir de Formosa, que van a dejar, pero no se presentan a rendir cuentas donde tienen que presentarse, que el consejo deliberante lo está convocando y no lo hace asistir porque también son cómplices. Lo que pasa es que el concejal José Delgui, que todavía su foto junto con Claudia Cataño, están pegados en la luneta trasera del colectivo, es ese tipo el que tiene que hacerlo comparecer al consejo deliberante. Y te digo, vos sabías que por el pliego de base y condición y el contrato de concesión no puede estar la cara de los candidatos pegados en el colectivo, pero están. Entonces, ahí cuando vos tenés campaña política van sonriente en la luneta del colectivo, esos son los tipos que hoy le tienen que poner cascabel al gato, llamarlo al gerente de la empresa y decirle por qué está prestando mal servicio. Está claro. Entonces, esto es una joda, es una farsa porque son socios, porque son corruptos. Todos son corruptos. Entonces, se tiene que hacer cargo de las cosas que hace, porque hoy la sociedad de Formosa está pasando por una de las peores crisis económicas y sociales que tiene la ciudad y una de las peores crisis en las prestaciones de los servicios municipales. Entonces, basta muchachos, pongan el foco donde tienen que poner y déjense de joder con el pueblo formoseño y no digan que no tienen las herramientas en sus manos y no digan que no se presentan proyectos para solucionar los problemas porque nosotros hemos presentado todos los proyectos. Lo que lo tienen que hacer es tratar. Como decís vos, falta la voluntad política. Gerardo, gracias por tu testimonio. Gabriel, el día miércoles el Consejo Deliberante va a sesionar nuevamente. Yo sé que a la prensa no se le puede pedir mucho más de lo que hace porque son trabajadores y muchas veces ponen en riesgo su propia integridad física. Pero al pueblo de Formosa le pido, a la prensa le pido, vayan este miércoles al Consejo Deliberante a las siete de la tarde, mírenos a la cara a cada uno de sus representantes y vean si vamos a tratar algunos de los temas que verdaderamente están afectando a la ciudad. Que vean si vamos a tratar algunos de los problemas que verdaderamente aquejan al vecino. Es hora de que el pueblo nos empiece a exigir a sus empleados y representantes en los cargos que tenemos en el Consejo Deliberante que mínimamente trabajemos por el sueldo que nos pagan. Porque yo sé que el Consejo Deliberante no va a poder solucionar el tema de la inflación. Pero sí a lo mejor podemos solucionar el tema del transporte colectivo urbano. Yo sé que el Consejo Deliberante no va a poder solucionar el tema del comercio exterior. Pero a lo mejor sí vamos a poder solucionar el tema del mal servicio de recolección de los residuos urbanos. Yo sé que el Consejo Deliberante no va a poder solucionar la crisis económica que hoy tiene la ciudad y que tiene el pueblo argentino y que tiene Formosa. Pero a lo mejor sí vamos a poder solucionar el tema de que se encuentren limpios y seguros los espacios públicos y las calles y el alumbrado. Entonces les pido al pueblo formoseño que se involucre más en su vida de todos los días y que nos exijan que nos vean a la cara que el transporte público dicen que no puede salir a circular porque no tiene combustible y que lo miren a la cara y que le digan de dónde sacan los vales de combustible con lo que cargan sus camionetas privadas los representantes de este pueblo. Tenemos que dejarnos de joder. Hay que terminar. Ahí me entero hoy por un medio de comunicación que el concejal Marcelo Sosa está organizando la fiesta de la pandilla donde está robado el gobernador todo y va a ser una fiesta que va a generar para toda la pandilla. No llego a entender el concepto. Yo sé que son una banda pero no sabía que la festejaban. Entonces tenemos que empezar a preocuparnos por las cosas que verdaderamente van a cambiarle la vida al pueblo. Totalmente Gerardo. Así que bueno la próxima reunión del Consejo Deliberante ¿Me escuchás? Pero bueno le dejo un abrazo. Gracias te mando otro. ¡Suscríbete al canal!